Música En efecto hemos tenido reunión con el señor alcalde de Santa Teresa También ha estado la parte técnica de Vilcabamba, Guayopata, Maranura, Quillabamba Y bueno lo que hemos quedado es que inmediatamente vamos a gestionar al gobierno regional maquinaria pesada Y los distritos de alguna manera también vamos a apoyar con volquetes y combustible Entonces debemos estar viajando estos días con todos los alcaldes a Cusco para traer maquinaria pesada para acá Los distritos de alguna manera también estarán brindando su apoyo para este propósito Sí, bueno acabo de conversar con el señor alcalde de Vilcabamba También con los otros alcaldes acá y bueno están de acuerdo de apoyar Otro tema importante que interesa a todo el Perú y particularmente a nuestra provincia de la convención El tema de la lucha contra la pandemia del COVID Creo que de alguna u otra manera se está frenando por lo menos este tema en la provincia, profesor Hernán Sí, yo creo que hay que reconocer Hemos hecho una cuarentena voluntaria Y de alguna manera el uso de ivermectina Y los remedios caseros también, ¿no? Felizmente tenemos plantas también acá como el mojo mojo, el matico Y otras plantas medicinales que tenemos acá en la provincia nos está ayudando, ¿no? Finalmente, el gobierno regional cumplirá el ofrecimiento para el hospital, digamos así Para el lugar donde se va a tratar si todavía tuviéramos personas con problemas en su salud a través del COVID Bueno, ellos están en un trámite burocrático, ¿no? Felizmente ya el gobierno nacional ya ha instalado los módulos, las camas El día de hoy van a estar presentes Pero por esta situación política que a nivel nacional nos han comunicado que no van a poder venir, ¿no? Bueno, ante todo, muy buenas tardes periodistas Asimismo, hacer llegar un caluroso saludo cordial por parte del ingeniero justo alcalde del distrito de Vilcabamba Y en el cual, bueno, respondiendo a su pregunta en el tema de los acuerdos que se han llegado Es de que toda la comitiva de los cuatro o cinco distritos que están englomerados en este pequeño detalle Se va a realizarse el tema de una visita o una visita para el tema del gobierno regional ¿Con qué? Con la intención de solicitar lo que son maquinarias para tratar de hacer este encauzamiento del río Vilcabamba Asimismo, del río Vilcabamba Y eso lo están realizándolo entre el día de mañana, entre el día de viernes o el día de lunes Está yéndose una comitiva para el gobierno regional Asimismo, dentro del cual también se tiene el tema de acuerdos de combustible Como todos los alcaldes indicaron, que de alguna u otra manera se va a tratar de apoyar con el tema de combustible Y no es ajeno nuestro distrito de Vilcabamba, que también se va a gestionar el tema de poder dar nuestro granito de arena Para el tema de combustible con el trabajo que se va a realizarse acá en este puente Chauyay Ingeniero, en todo caso se va a tratar de encauzar el río Vilcabamba Para evitar que erosione hacia la carretera, al sector de Tablada Exacto, así es señor periodista Lo que se quiere es, como estamos viendo en las imágenes, es tratar de encauzar En la parte de la de Tablada, llamémosla así También tenemos una defensa ribereña Tratar de proteger esa defensa que tenemos y encauzarla en la parte del medio Eso es un trabajo mancomunado de los 4 o 5 distritos que estamos acá en el día de hoy Breviamente se tendrá que gestionar en el gobierno regional el apoyo con maquinaria para este trabajo Exacto, así es, justamente el acuerdo que se quedó entre todos los alcaldes y el alcalde provincial Es de que una comitiva va a tener que viajar al Cusco Entre el día viernes y lunes para hacer los trámites correspondientes para el tema de las maquinarias pesadas ¡Gracias!